hola creos amigos saluda a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error que dice que es el microsoft exek ok pero primero que nada quiero mandarle un saludo muy grande a todos aquellos suscriptores que están pendientes siempre mis vídeos y andan comentando dándole me gusta dándole like dislike lo que sea y compartiendo todos los vídeos en las redes sociales bueno para reparar este error lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos acá a la parte de inicio yo sé que yo tengo windows 7 pero tranquilo que yo veo hoy preparado para todo este tengo unas imágenes que realice el proceso por medio de windows 10 ok entonces este en el caso de windows 10 vamos a dar acá inicio en el buscador vamos a escribir lo siguiente mostrar todos disculpen terror mostrar todos los archivos y carpetas ocultas y carpetas ocultos y le vamos a dar en enter cuando le demos en enter se nos va a abrir una ventana tal y cual como estamos viendo en este momento y acá en la opción que dice archivos y carpetas ocultos quizá a ustedes les va a aparecer como mostrar archivos carpetas y unidades ocultos pues nosotros lo que vamos a hacer es darle acá donde dice no mostrar archivos carpetas ni unidades ocultos de allí le vamos a dar en aplicar ok cuando le debemos en aplicar este aceptamos y cerramos esta ventana luego de ello vamos acá inicio en mi pc o en equipo ok esos procesos paso lo vamos a hacer con windows 10 ya que esté para windows 10 le damos acá donde dice disco local se ok le damos doble clic luego vamos a proceder a buscar una carpeta que se llama usuarios la seleccionamos le damos doble clic y luego de darle en usuarios este se nos va a abrir otras carpetas donde va a aparecer computadora default y pública ok vamos a seleccionar la primera que es computer o sea computadora y le damos doble clic ok luego de ello luego de ello se nos va a abrir una serie de carpetas la cual vamos a seleccionar app data o sea datos datos app está arriba de los contactos esa carpeta le damos doble clic y dentro de ella vamos a buscar la que dice pancake o paquetes ok se encuentra debajo de microsoft xx ok la seleccionamos y luego nos va a aparecer una serie carpetas bastantes carpetas que dicen microsoft por la cual vamos a buscar solamente la que diga microsoft punto microsoft xx ok esta que está acá piso 8 w calle v3 quizá usted le aparece acá otros dígitos pero buscamos la que diga microsoft punto microsoft xx ok le damos doble clic y de allí vamos a reiniciar la computadora a perdón esta carpeta de microsoft xx la vamos a dar clic derecho y la eliminamos ok discúlpenme que se me ha olvidado esa nota este cuando selección en esta carpeta de microsoft y le damos clic derecho y la eliminamos no se lo olviden eliminarla luego de eliminarla este reiniciamos la computadora y procedemos a darle en inicio y escribimos o anotamos en el buscador la palabra power shell power shell luego en la parte de arriba nos aparece windows power shell la ejecutamos le damos clic derecho y la ejecutamos como administrador es muy importante ejecutarla como administrador para que puedan surtir los efectos por medio de un comando que yo se los voy a dejar en la descripción del vídeo ok le vamos a dar aquí a que si se nos abrir una ventana azul ok el comando es este que tengo acá lo voy a seleccionar yo se lo va a dejar en la descripción del vídeo ustedes preguntarán cuál es la descripción del vídeo pero ustedes debajo del vídeo vaya la redundancia hay una opción que dice mostrar más que usted le dan allí en mostrar más y es un código largo que yo le voy a dejar allí que dice comando entonces se preguntarán cómo lo colocó acá en la pantalla azul bueno le damos clic derecho acá arriba de la ventana le damos en editar le vamos a dar en pegar y se nos va a agregar dicho comando en esta ventana le damos enter esperamos alrededor de uno o dos minutos que surta efecto dicho comando y luego lo cerramos y reiniciamos el equipo ok de allí el problema estaría solucionado bueno amigos se lo pide a tu corazón no olviden darle me gusta o darle dislike lo que tú quiera pero que todo darle me gusta este comenta el vídeo compártelo en tus redes sociales ya que hay muchas personas que necesitan corregir este error y por medio de que tú lo hagas en twitter en facebook lo comparten con tu blog lo que tú quieras o en tu página web esto ayudaría a corregir el error de cualquier persona bueno amigos eso es todo por ahora no olviden suscribirse así que me despido ustedes hasta luego en esta sesión la siguiente la segunda semana en la siguiente semana en el que nos va a quedar en la siguiente semana